mis amores de Belén que hubo que más comentando ahí como siempre con motivación, con energía, echando pa'lante puyando ese burro mis amores de Belén vamos a hacer iniciar con rotaciones de tronco mientras yo les voy a decir que vamos a hacer es un calentamiento cortito bueno, vamos a hacer un trabajo con fitball con la bola medicinal, balón medicinal ok, la bola grande ok, vamos a hacer un trabajo de abdomen, yo les voy a dejar dos series porque es lo único que voy a hacer y voy a complementar con otro video del reto de abdomen que tenemos en el canal ok, si quieren saber cuál es el video me dicen y yo se los coloco aquí abajo donde me pregunten ok, que más, bueno son dos series que voy a hacer nada más, por eso, por el complemento voy a hacer, pero si ustedes quieren hacer solo este video pueden repetir el video y completar cuatro rondas ok, y no es más vamos hacia un lado ahí hago una rotación pequeña vamos, es un calentamiento pequeño para irnos con el entrenamiento de Antonio ok, me van a ver una bolita nueva es un color morado yo la quería roja pero no conseguí roja pero la voy a buscar ok, cinco cuatro tres dos uno, cambio al otro lado vamos ahí una pequeña rotación desde ya contraído el abdomen la espaldita recta buena postura ya saben vamos para no entrar en frío al entrenamiento ok a la rutinita vamos cinco cuatro tres dos uno muy bien vamos a hacer como unos crunch ahí ya lo hemos hecho el abdomen está bien apretado y contraemos full la espaldita recta nada que se me hagan así ok la espaldita recta y ahí vamos hago el crunch vamos 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 diez nueve ocho siete seis cinco cuatro tres dos uno muy bien vamos a hacer rodilla a codo contrario al perno y vamos a hacer veinte repeticiones y con eso terminamos el calentamiento así que apretando ese abdomen vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez más diez nueve ocho siete seis cinco cuatro cuatro tres dos uno ok mis amores vean espérense tengo bola nueva es morada pero pronto voy a tener mi bola roja y ustedes saben que es mi color favorito así que se viene para acá a entrenar conmigo con la fútbol mis amores ya que estamos listos con la fútbol vamos a empezar primer ejercicio ya lo hemos hecho es uno de los básicos nos vamos a colocar con las piernas encima de la bola y vamos a traer el cuerpo doblando las rodillas ok espero que ahí me estén viendo bien ok la bola un poco más atrás ahí esa es la posición no dejo caer la cadera los brazos bien firme y nos vamos son quince uno dos tres cuatro aprieta ese abdomen cinco seis siete ocho vamos nueve diez cinco más uno dos tres cuatro cinco muy bien bajamos con cuidado de la bola ahora vamos a hacer un ejercicio para la parte lateral del abdomen con los oblicuos ok los llamados oblicuos vamos a colocarnos de ladito sobre la bola ahí una pierna estirada y la otra está doblada y ahí vamos a hacer el crunch de lado ok activamos ese abdomen nos vamos con quince salimos uno dos pueden dejar el brazo abajo para más seguridad o lo pueden poner arriba tres cuatro cinco seis siete ocho ya vieron quién anda por ahí nueve diez once doce trece catorce quince y quema y se los aseguro que quema ok vamos por el otro lado y una vez colocamos agarramos bien la posición para quedar bien ubicados ok bien el tirándome los juguetes para acá ok ahí de una vez y vamos uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez cinco más uno dos tres cuatro cinco ok ok nos vamos con el siguiente para el siguiente vamos a acostarnos ya hemos hecho este ejercicio pero sin boca ok nos vamos a acostar espero que estén viendo bien vamos a colocar la bola debajo de las piernas y ahí vamos a hacer rotación hacia los lados solo de las piernas ok y aquí vamos a contar veinte para que nos queden diez de calma entonces nos vamos uno dos así va a ser dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez más uno dos vamos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y el último diez muy bien agarramos la bola vamos arriba vamos a hacer un crunch básico ya lo hemos hecho también en otros videos y no es más nos acomodamos ahí el abdomen bien contraído palita recta acomodamos bien con la bola y ahí vamos a hacer el crunch ok entonces nos vamos uy vean este loco ya lo vieron vamos ahí ahí está con uno dos son quince tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince muy bien mis amores nos vamos a repetir la serie de una vez primer ejercicio traemos con las rodillas no me he recogido el cabello ahora me lo tengo que recoger porque voy a grabar más y voy a grabar un video de piernas y después parezco el dedo ok entonces nos acomodamos bien acomodaditos la bola más atrás está bien adelante ahí donde la tengo se tienen que acomodar bien ok y nos vamos con quince repeticiones entonces salimos uno dos tres cuatro cinco vamos seis siete ocho nueve diez once abriendo su abdomen doce trece catorce y quince muy bien con cuidadito bajamos con cuidadito dejamos y la profe todo a acelerar nos vamos con los de lado voy a hacer este de lado el otro lo hago lateral para que vean el movimiento lateral ok entonces nos vamos son quince de cada lado y nos vamos estiro y ya y ya esto quema vamos uno dos tres cuatro seis siete ocho nueve diez cinco más once doce trece trece catorce quince y la falta de respeto la vieron por ahí nos vamos hacia el otro lado de una vez ok nos acomodamos caigo con el cuerpo estiro y de una vez nos vamos a ir salimos uno dos tres cuatro cinco y es que me voy a poner de frente y no me puse seis siete ocho nueve diez once doce trece catorce quince muy bien nos vamos a acostar un segundo vez para irnos con la rotación hacia los lados y ya abrimos y nos vamos en uno vamos dos tres cuatro cinco seis siete ocho apriete nueve nueve diez diez más uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez diez muy bien vamos con el básico vamos arriba vamos a trabajar con el básico ya casi terminamos vamos con el básico de una vez ahí vamos son quince uno dos tres cuatro seis siete ocho nueve diez cinco 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 más uno dos tres cuatro y el último cinco mis amores de Belén entrenamiento con fútbol terminado espero que les guste espero aquí abajo sus comentarios ahí me cuentan ahí me dicen que les pareció ha sido un enorme placer haber estado aquí con ustedes con este intruso mi respeto mi bendición la bendición de Dios de la vida para mí para ustedes comparto y reparto mis bendiciones nos vemos en el próximo video recuerden compartir mi canal y compartir mis videos para seguir llegando a más personas vean el amor aquí no me quiere dejar entrenar nos vemos en el próximo video chao ay chiqui chiqui de mamá sí chiqui de mamá solo de mamá solo de mamá